Si vamos a ver las imágenes es porque algo habrá, pero no sé, yo no lo he visto antes nada. ¡Bruce, salvar el mundo requiere sacrificio! Esto es inútil. Solo quiero hablar con mi padre. Llamando a Joseph Kahn. No, no, Jarvis, no me refería a... Beta, ¿eres tú? Ah, Kamala, si estás ahí, te echo mucho de menos. No estoy enfadado, solo quiero que vuelvas a casa. Lo siento. No debí decirte que ocultaras tus poderes. Estarás asustada o insegura. Lo verdaderamente importante es que siempre seas fiel a ti misma. Te quiero, Beta. Y yo a ti más. Las adaptoides serán un ar... Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Peina el planeta, que nunca encontrarás... Peina el planeta, que nunca... Peina el planeta. Claro, eso es, el satélite. El satélite. Avengers, si podéis oírme Creo que he encontrado una pista Mirad, sé que la he cagado Me han cegado mis ganas de culpar a Ima por lo que me pasó el late day Pero el Capi debía de tener una buena razón para hacer lo que hizo Lo sé La gente, la gente cree en los Avengers No solo por vuestros poderes geniales Sino porque, por muy mal que estén las cosas O por mucho que discutáis, siempre os volvéis a reunir ¿No lo entendéis? Vuestras diferencias son vuestro mayor superpoder Yo solo... Era una niña rara de Jersey que no encajaba Pero vosotros visteis quién era en realidad Me aceptasteis Aún hay un malo ahí fuera que quiere hacer daño al mundo Pero podemos pararlo La bondad no se demuestra con palabras Sino con ellos Sino con hechos No tendría que haber dicho Lo entiendo Es la actitud, ojos secos Mira, no... No sé, me da bien Lo siento, pero... Y yo Perfecto, sí Entonces, ¿tienes una pista? Sí, del interrogatorio Escucha Peina el planeta Que nunca encontrarás el laboratorio Vale Mónica tiene razón No está en el planeta No, no te sigo Vale, cuando me capturaron Mónica y Tarleton discutieron Tarleton tuvo que salir Y después Mónica sacó las coordenadas de un satélite llamado Ambrosia ¿Ambrosia? Ese era el proyecto de investigación biomédica de S.H.I.E.L.D. IMA debió de absorberlo tras la fusión Sería un lugar ideal para ocultar pruebas de experimentos con inhumanos, ¿eh? Si quisieras estudiar a los inhumanos a un nivel celular La gravedad cero sería el lugar perfecto Buen trabajo Vale Así que sabemos dónde ir Pero no tenemos forma de... Sí El proyecto Starbust, señor Creía que lo había abandonado Porque era incapaz de generar la aceleración suficiente Y los propulsores auxiliares Tampoco hay que matar a nadie de aburrimiento con los detalles Eso fue antes de tener acceso a la hormiguita Jarvis, pon a Pym al teléfono Necesito una forma de llegar al laboratorio espacial Él es el único que puede ayudarnos Vale, vamos a hablar con Pym Bueno, espérate Pero vamos a por ello Vamos a por esa misión Sé que estamos continuando con la historia principal Al final no sé si voy a subir solo la historia principal, ¿eh? Depende de lo que dure Una fiesta Sí, claro Me gustaría montar una fiesta con tus partículas, Pym Tenemos que encoger un atelerador Entonces, necesitáis entrar en una instalación de IMA de alta seguridad Meridian, ¿os suena? Nos va a costar mucho entrar Poca broma con ese sitio ¿Viuda? Hay que admitir que das unos pedazos de sermones cuando estás cabreada Mira, Nat Hemos sido idiotas Por mucho que disfrute cómo te fustigas, parece que tenemos trabajo Puedo meternos en Meridian De Thor no sabemos nada, ¿eh? Thor ha tenido ahí su aparición espectacular, pero se ha pirado Uno de los cuatro miembros No me han dicho que tenga a Thor como personaje jugable, así que entiendo Y entiendo bien Que nada, que no hay Hulk ni que no hay nada Vale, tenemos a Hulk como compañero Vamos a seleccionar a la cámara y ayuda Vamos con todos Camada al 8, Hulk al 5, Iron Man al 5 Y Viuda al 3 Bueno Pues así están de momento Así están de momento Voy a ir con Tony porque Bueno, pues el juego me ha puesto con Tony, así que Puedo cambiar, creo, pero Si el juego me pone con Tony, pues vamos a ir con Tony Vamos a ir con Iron Man Con los otros tres acompañantes Y... No sé si es la primera vez que vamos con 4, ¿eh? Creo que sí Creo que eso es la primera vez Aún no saben cómo usar las partículas, pero estarán protegidas Vale Parece que no hay muchas formas de entrar en Meridian Creo que nuestra mejor opción es secuestrar uno de sus trenes de hipercircuito Y llevarlo directamente al corazón de la operación Yo puedo piratear los trenes, pero dejaría expuesto al hormiguero Ima podría localizar nuestra ubicación Tenéis que daros prisa Así que entramos ahí y destruimos la base Genial Me gusta ser directo Bueno, vamos a ser directos Directísimos Vale Eh... Pues eso Eh... Hay que reventar la base esta de Ima Y vamos con 4, eso me gusta Me gusta ir con 4 En todo el tiempo que estuve en cubierta Y a tope, tío Nunca me dieron permiso para ver Meridian Bueno, Rad Pues ahora vas a poder verlo Enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuito Vamos A tope A tope Vamos al lío Vale, ¿hay equipo de mayor potencia disponible? A ver Vamos a echar un ojo Sí, este... Bueno, está este, pero es que tiene menos potencia Está ese, pero tiene menos potencia Y después vamos a ver Este tiene resistencia criogénica Y este tiene resistencia gamma Hombre, no sé cuál me va a venir mejor, la verdad Voy a poner el de resistencia gamma Pues por poner algo Y tenemos uno inferior Pero hay que alcanzar el nivel 15 de héroe Vale, pues de momento dejamos esto así Voy a subir esto de nivel Esto no puedo subirlo Esto sí puedo subirlo Vamos a mejorar un poquito a Tony, ¿no? Ya que estamos Ahí está Y esto también lo vamos a mejorar El reactor Y bueno, pues ya que vamos a utilizar a Iron Man ahora Pues mejoramos un poco ya las... Las cosas, el equipo Demasiadas Pero Meridian es la más importante Con tu cola de maravilloso Vale, por ahí hay 200 metros ahí, pero... Pero no sé si se ha avanzado por aquí, ¿eh? Es que... ¿Veis que aparece eso ahí? Pero yo creo que... Yo creo que es por aquí Y por aquí rodeando llegaremos Creo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Venís a ayudarme? Es que creo que yo voy más rápido Es que cuando entramos en el vuelo Voy más rápido Tiene pinta Vale, vosotros... Bueno, vosotros venís para acá, tío Venís para acá que es a donde voy a ir No le he dado Bueno Hola, ¿qué tal? Hostias, hay varios Pues nada, pues Hulkbuster Hola ¿Veis la Hulkbuster? Vale Vamos, vamos, vamos Fuera eso Hay otra Hostia Van a aparecer unos fantos enemigos, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? Con ese cofre que quiero coger yo ahora Anda Parece que te he reventado un poco, ¿eh? Uf, se me acaba esto, ¿eh? Se me está acabando Pero se han casi todos muertos, creo Vamos Ojo Se ataca Vale Joder, con los cuatro la verdad es que vamos bastante bien, ¿eh? Y a los amigos estos tochos los estamos reventando rápido Vale Bueno, voy a coger aquí Bueno, esto es voluntad, creo Pero voy a coger el cofre A ver qué es lo que tenía Bueno Recursos Recursos que al final también son importantes ¿Cómo he llegado hasta este? Pues habrá que encontrar alguna entrada por aquí ¿Cómo, cómo reviento yo esta puerta? ¿Con arma? Es que esto es dejando el triángulo pulsado pero con otro personaje Eso, dejando el triángulo pulsado con un personaje, con Hulk, por ejemplo Lo puedo reventar, pero, y con Camara Pero aquí, ¿cómo, cómo reviento yo eso? ¿Qué me dispara? Hay unos enemigos por aquí, tío Me queréis dejar en paz Estaría muy bien que alguno de estos Hay que abrir esta puerta, hay que abrirla Lo que no sé es cómo ¿Cómo abrimos aquí? Porque esto así no se va a abrir, ¿no? Hay que hacer algo para abrir esto No, no lo hay que hacer, está claro No sé cómo abrir aquí, tío Joder, si podía superar esa puerta así de fácil Vale, esa sí Pero esa siguiente Ah, pues no No he conseguido nada rompiendo eso Ahí ven No parece que vaya a explotar esto No sé cómo abrir aquí, ¿eh? No sé si explota No sé, tío No sé, tío No sé cómo se entra No sé si estoy dejando lo pulsado a lo mejor Tío, es que esta puerta O sea, que se pueden abrir, ¿eh? Que va, que va, tío Parece que con Iron Man no puedo reventar estas puertas Este tipo de puertas Oye, chavales No puedo mandarles Decirle a Hulk Que reviente esa puerta Parece que no puedo Mira, me voy a ir de aquí, ¿vale? Me voy a ir de aquí Porque llevamos aquí un rato Y no sé cómo se Cómo se hace eso Y además no paran de aparecer enemigos, ¿eh? No paran de aparecer enemigos Y no me apetece Me piro Si estos quieren Atacar Mientras Mientras tanto Que vayan atacando Pero yo Me piro Sí Dale ahí Me piro No me voy a parar A enfrentarme a los enemigos Porque a los enemigos Parece que aparecen todo el rato Entonces Me parece un poco Tontería Sí ¿Dónde? A 15 metros ¿Dónde está? Aquí dentro está Pues trae para acá Ojo, repulsor épico Vale Nanocitos Uru Bueno, ahora mismo no voy a cambiar nada Aviso Hemos Mejorado a A ir O más antes de empezar No voy a cambiarlo otra vez Destruiré la fuente de energía Vale ¿Puedo desolver las golpes? Sí Vale Hay uno ahí Que está intentando atacar Uf Casi uno Quieto Quieto Reparición restringida aquí Venga Venga Vais a morir Mira, somos invisibles ahora Con la habilidad de Viuda negra Pues toma invisibilidad Vale Derribo Ahí está ¿Le ha salado a Aukia? Ah bueno, sí, sí Le ha salado a este de élite Digo, porque el otro estaba ya Casi muerto Hazle un derribo Ahí está Gracias por dejármelo a huevo Hostias Una cosa que no sé Antes hemos mirado creo Los niveles a los que estaban Me tengo que fijar En si suben de nivel El resto de personajes Buah, tío Es que con los cuatro Es otra cosa, eh Con los cuatro es otra cosa Torretas fuera, tío Hombre, cámara Camara, aquí tienes un adaptoide Por si te apetece De hecho, tienes tres adaptoides Por si te apetece Yo también voy a liarla aquí un poquito Vamos, vamos al lío Puah, pullbuster Cámara agrandada ¿Para qué quieres más? Vamos Experimenta Adoptoide Adoptoide Fuera Venga Venga Píldome Para tu casa Hostias, ¿cómo mete? ¿Cómo mete el pullbuster? ¿Eh? El tren está listo Pero ahora todo el sitio Está en alerta Nos las arreglaremos Chuchu Todos a bordo ¿En serio? ¿Dónde hay que ir? Eh Es que creo que con los pullbusters no puedo, ¿no? No, es que con los pullbusters no puedo Vamos a parar que se acabe Vale Aquí, ¿no? Eh, aquí Bueno, aquí No sé si será por el otro lado Hola Por aquí dentro, ¿no? Joder Sí Era por el otro lado ¿No hay ningún cofre por ahí? No Por favor, adentro No hay cofres No hay cofres Doctora Vilova Joder Bailarina Doctora Vilova Bueno, bailarina Era un pseudónimo Pues venga Pues vamos No sé por qué hemos venido Pero vamos 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 a por ello Sin pensarlo Sin dudarlo ¿Dónde? No he visto nada, ¿eh? Vale Ahora y cuando bajemos, sí Entiendo que sí ahora, ¿no? Eh, vale He activado la sobrecarga sin creer No hay problema Parece que IMA ha rastreado mi paso por su sistema Me están llegando alertas del perímetro del hormiguero Necesito que encontréis esa partícula de muestra y volváis de inmediato Un momento, creo que sé cómo traeros de vuelta ¿Cómo? A mí me gustaría saber cómo vertigo traernos de vuelta Bueno, tampoco voy a perder mucho tiempo con esta gente porque es lo que decía antes Es que aparecen todo el rato, entonces Me voy a ir a por los cofres y ya está Tampoco Tampoco sé si te dan mucha experiencia, ¿no? No, sí Es que conviene matarlos No sé hasta qué punto Te puede ya salir rentable Sí Vale, sí, ya va a estar Eh, ¿dónde está esto? Está aquí abajo Vale, mientras vosotros lucháis Yo me voy a venir a por el cofre tranquilamente, ¿vale? Y calentaré a alguno que haya por aquí, pero A este, por ejemplo A ataque de corazón A ataque de corazón Vale, hemos hecho daño, ¿eh? ¿Veis? A este le hemos dado con partícula spin ¿Dónde se ha metido? Aquí Tranquilo Venga, crack Joder Estaba golpeando el escudo y justo ha venido este y me he cambiado de objetivo Venga, muertísimo Muertísimo Torretas fuera Torretas fuera Eh, vale Siguiente punto Vale, vamos a subir A ciento A ver, a ver, a ver, a ver Que hay un montón de torretas, sí Hola, ¿qué tal? Mira ¿Me he dejado un cofre ahí atrás? Pues nada, pues si me he dejado el cofre ahí atrás Pues no sé qué cofre me he dejado ahí atrás Sí, sí, aquí he estado ya Aquí he estado, pero yo he cogido el cofre de arriba, no este de aquí abajo Bueno, vosotros podéis seguir allí luchando si queréis, ¿eh? Han molido conmigo, pero nada Pues venid conmigo porque se aparecen cintoitos por aquí A ver, hola, ¿qué tal? Mira, por lo menos este tiempo me sirve para ir recargando la heroína No, no, tranquilo, tranquilo, Tony Pilla el cofre Hola, ¿qué tal? Buenas Mira, a ese le he puesto una barrera Y se ha quedado ahí metido ¿Qué? Atrapado atrás de la barrera, ¿eh? Bueno, el cofre lo he cogido ya Vámonos aquí Vámonos de aquí Y nos vamos a ir Pues se pone un cofre que hay por allí A 170 Hay otro por allí A la derecha Y hay que entrar ahí dentro, ¿no? Creo que sí Lo bueno es que no No gasta nada el El ir volando, ¿eh? Me gusta que no gaste nada Hola, ¿qué tal? Eh... Vale, pues Tranquila Tranquila que te sacamos de aquí Voy, voy, voy Por favor, Avengers Encargados de dos semanas Ahí está ¿Quién me ha dado? O sea, no sé quién me ha dado Pero me ha calentado, ¿eh? Vale Y hay otro objetivo Justo en el otro lado Yo voy a ir disparando un poco O sea, me ha dado, ¿eh? En serio, uno de mis operativos Os teletransportará a vosotros Y la partícula de muestra Al hormiguero Deletransporte Ostias, que me mata, ¿eh? Rápido, por favor Antes de que lleguen Muero, eh, muero, 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 muero Qué alcamada, por favor No tienes la curativa Si estuviese jugando con alguien Le diría, oye Pues usa la curativa Porque muero, ¿sabes? Ches ¿Que nos habéis cargado todavía A esa torreta de allí? Joder Estoy casi muero, ¿eh? Puff Puff, es mal que no me ha dado eso Hull Baster Eh Yo ahora mismo no necesito Hull Baster Integridad 86% ¿Qué es esto de la integridad? No, no sé qué es esto de la integridad, pero Pero tiene pinta de que es parte de la misión Y yo no me he dado cuenta Me acabo de dar cuenta de esto ¿Qué es esta mierda de integridad? Es probable que me toque repetir porque haya muerto Voy a usar el Hull Baster Vale, he recuperado salud con el Hull Baster y menos mal Porque si no esto se nos iba Se nos iba Vamos Si Tropea Vamos Vamos Tony, vamos Tony que se nos lía Vale La integridad entiéndeme cuanto mayor porcentaje mejor para nosotros, ¿no? Quiero pensar Vale, 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 están casi todos muertos ya, eh Vale, me he cargado cuatro de estos, eh Me he cargado cuatro de estos, así que Creo que vamos bien en principio Vale Buah, me han dado He visto que me iban a golpear, pero no sabía desde donde Vale Vale Hay gente arriba Hola ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú aquí? Arriba Muerto, ¿no? Sí Hola, ¿qué haces? Este está... Este está bachetado, eh Como esquiva, eh No es tonto, no es tonto No, 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 no No es tonto para nada Vamos a activar la sobrecarga Claro, con la sobrecarga hacíamos más daño Ahí está Podemos estar disparando a tope Pero parece que ya no queda nadie Sí, parece que ya no queda nadie Ah, la integridad va bajando Va bajando con el tiempo, no es que le hagan daño O sea, pues si lo llevas a ver Podría haber intentado hacer esto desde el principio, ¿no? Supongo que ahora no tendré muchas estrellas por hacer esto, eh Aquí está, Teo Voceo Llévanos de vuelta, sí, sí Por cierto, esa gente no ha hecho ni caso, eh Ahora con la gente para abrir el portal El portal está ya abierto Está ya abierto y nos piramos A esos que había ahí delante no les hemos hecho ni caso, eh No, es que no parece muy seguro No, es que no parece muy seguro No, no suena bien para nada Vale, vamos a aprovechar la invisibilidad Tampoco dura mucho la invisibilidad, eh Vamos Ey, tranquilos Hola Ey, esto molado me lo voy a llevar, ¿no? Pilla, pilla Pilla, pilla, que es un reimpulsor épico Pilla esto Pilla esto Pilla esto Esto que hay aquí tirado no sé qué es, pero me lo llevo también Ah, es plasma Vale, pues... Me he matado todos los que había por aquí Vaya... 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 Vaya...